Gane rapidito, y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Llegamos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...tres. La segunda balota es la número... ...uno. Vamos con la tercera balota, que es la número... ...cero. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador... ...es la número ocho. 3108 es el Chontico Noche para hoy sábado 9 de julio de 2022.